Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del podcast de Detrás del Show. Como siempre agradeciéndoles por estar acá con nosotros. A mi lado se encuentra, por supuesto, Alexander Labrador de Tuve Show Podcast. Muy bien, muchachos, todo fino. Estamos en el estadio universitario el día de hoy y tenemos un invitado que viene de allá, de por allá, de el oriente. Llegó directamente acá al podcast a compartir con nosotros el líder en cuadrangulares de toda la historia de la LBBP. Él dice que no hay nadie que tenga más fuerza que él, que ha pasado por esta liga que no hay nadie. El Matatán sin el Capitán Yandel, el día de ser Alfonso. Bienvenido, hermano. Así, así, hermano, así. Todo pero nada. Tú sabes. Mira, el Matatán, ¿de dónde viene ese sobrenombre? Bueno, el Matatán surgió, fue en los Estados Unidos, en un enfrentamiento que tuve con un dominicano en la clase A. Exactamente, le estaba yendo muy bien a ese lanzador, Winton Chávez, si muy bien no me equivoco. Y ese día nos encontramos en el pasillo del estadio y bueno, hoy se va a ver el verdadero Matatán en el juego. Pero no, y todo eso, le di dos líneas. Una de esas le saqué un zapato y ahí empezó el Matatán, el Matatán, Matatán. Y el pequeño, ¿cómo te decían? Porque todos los peloteros, claro, tienen un sobrenombre ya cuando llegan y se hacen un nombre, pero de pequeño cuando juegas, ¿qué te decían? El niño de oro. El niño de oro. ¿Dónde creciste, Eliezer? ¿Dónde fueron tus primeros pasos? Los primeros pasos míos fueron con la divisa Sagueso, de Puerto la Cruz. Después fui al equipo de los Bravos de Chuparín, que pertenecía, era de mi padre. Después fui con Corpobén. Todo fue criollito de Venezuela. Ahorita en Caribe hay una academia, si mal no estoy. Caribe top players. Eso para preparar a peloteros que pueden jugar un Caribe de anzolete y después, o incluso para firmarlos. Pero tú, ¿cuándo te estabas preparando? ¿Cómo era esa movida? ¿Había una academia? ¿Cómo fue tu preparación? Bueno, de verdad, en ese tiempo de nosotros no existían las academias ni nada. Nosotros nos preparábamos nosotros mismos. Lo que era Sá y Domingo, jugaba normalmente en un estadio. Y cuando iban a una selección a representar el Estado, una vez, cuando yo firmé, prácticamente iba a representar, iba por el Mundial a representar a Venezuela. Y tuve la dicha ahí de uno de los Estados, Jorge Gerasamén, de un puertorriqueño. Me dio la oportunidad de firmarme con los Cardenales de San Luis. Firmas con los Cardenales de San Luis. Y tú me dices a mí que siempre te preparaste tú solo. O sea, ¿cómo hacías? ¿Ibas y entrenabas o la preparación era juego a juego con criollitos? No, yo siempre me paraba temprano, corría de mi misma parte. Me iba al estadio, bateaba. Muchos muchachos que hasta ahora hubo uno de ellos que lo adopté. Que es Carlito, está en los Estados Unidos ahorita. Él se iba de niño conmigo cuando tenía la edad como de 8 años. Yo tenía, ponte, 14, 15, se me acompañaba. Y era el que recogía las pelotas prácticamente. Y hasta el sol de hoy todavía me dice papá. Y nació el mismo día de mí. Ajá, qué maravilla. Pero cómo, a ver, tú dices que yo me preparaba yo solo, pero ¿cómo sabías que lo que estabas haciendo estaba bien o estaba mal? O sea, ¿quién era tu guía en ese momento para poder saber qué era lo bueno o lo malo que estabas haciendo? Bueno, mi papá no fue pelotero, pero sí tenía un poquito de noción. Se molestaba. Mira que estabas trabajando muy suave. Y esto. Y fue una de las personas que me empujó. Aparte de mi madre que siempre estaba en montaña y se veía a mí. Él y ella se a practicar. Porque a mí me gustaba el boxeo también. Una vez iba a representar el estado como boxeador, mi mamá me descubrió y me dio un nocao ya mismo en el río. Este es largo a largo. Mira, y luego de que ya está firmado, ¿qué es lo que sientes que cambió en ese momento con respecto a tu estilo de vida, por ejemplo? Bueno, yo era un niño que yo me le capaba a mi mamá y a mi papá para ir al estadio. Y yo siempre llegaba al estadio Chico Carrasquelli. Cuando vi a Robert Pérez, Antonio Armas, yo decía, yo soñaba con estar allí en el terreno de juego. Luego, después de haber firmado, estar allí cuando llegó el momento de Eliezer Alfonso jugar con Robert Pérez, con Antonio Armas, estaba de compañero con los Caribe. De verdad, yo decía, no puedes hacer esto. Y después mi otro sueño era llegar a la Grandes Ligues. Después del juego, que me saliera en televisor para que todo el mundo me conociera. Tú sabes que esto viene de familia, ¿no? Porque esto se le escapaba a la mamá y al papá. Y Eliezer Alfonso Jr. se agarraba los reales de la abuela para comprar tape, para jugar a pelotique tape, ¿verdad? No, está bien, te bien, agarré un consejo, agarré un consejo. Pero, cuando llegas ya a ser profesional, que te firman, ¿te diste cuenta de que, mira, si me preparé bien, o llegaste y dijiste, epa ya, pero esto es nuevo, esto es una estrellita. O sea que me estoy jugando con mis panas. Bueno, sí, totalmente, todo cambia. Ya todo viene siendo un poco más rápido. Y cuando llegué a los Estados Unidos, yo dije, me atracaron. La relación de la firma, pues. Porque llegué allá y había peloteros receptores que dos millones, millón. Y me decía, bueno, ¿y qué pasó conmigo? Y tú estabas por encima de ellos. Yo me veía por encima. Y siempre me gustan unas palabras que dijo Ronald Acuña un día en una entrevista que le hicieron, que yo siempre también fui de esa actitud de, que yo quería ser el mejor. Ok. Por eso muchos me dicen a mí, no, que yo llego en noviembre a jugar y eso, cuando, y el de San Alfonso, toda su carrera siempre quería estar desde el primer día. Cuando vinieron los que decían que eran caballos, ya el de San Alfonso llevaba 8 o 10 honrones. ¿Cuándo esos caballos iban alcanzando? Claro. Y por eso es una cuestión de verdad que fue bien las palabras que dijo Ronald Acuña y él tiene toda la razón. Uno siempre tiene que pensar en grande. No siempre querer ser el mismo pelotero del montón, ni nada, sino siempre tratar de ser superior de todos esos peloteros. Tú sabes que me intriga mucho que antes era más difícil para un pelotero joven jugar en esta liga, ¿no? Porque, bueno, existía la paralela, había, como tú dices, muchos caballos. ¿Qué tan difícil se te hizo entrar en la liga? Porque difícil fue que salieras, porque ya después de una vez que empezaste a hacer líos, más nunca te sacaron. Bueno, el primer año fui a San Joaquín. Ok. Estuve en la paralela como prácticamente 15 días. Me mandaron al equipo grande. No jugué en todo el año, puro Gupén y eso. Y yo me recuerdo que me le tiraba en los pies al señor Pompeyo. Oye, méteme, estoy rey. Oye, Pompeyo tanto lo hizo, Ale. Dame una oportunidad, méteme. Le hacía su ir cerquita y me decía, mira, me vas a dar un batazo y eso. Yo era para que me veas, que yo estoy listo para jugar. Hasta que una vez se enfermó y el manager interino, Tomás Pérez, que actualmente es mi compadre, me dio la oportunidad y me dijo, oye, voy a hacer que te metan en el juego. Y si me dejas quedar mal, no te van a meter mal. Yo le dije, dame la oportunidad y tú vas a ver que no te voy a dejar quedar mal. Y en trate, ¿qué hiciste? Bombeador de una vez. Pero eso vino, ¿eso fue desde siempre? ¿Tienes un batedor de poder? Bueno, fui un batedor de mucho doble y siempre me decían, no te preocupes que tú vas a ver que cuando empieces a transcurrir el paso del tiempo vas a ser un batedor de honrones porque prácticamente daba 50 dobles, 40 dobles. Y siempre, como dicen los americanos, que esos son los batedores que llegan después a dar honrones y esa es una de las cosas que siempre trabajé. Uno que me ayudó muchísimo fue el Cañón Quintana. Una vez me dijo en Puerto La Cruz cómo usar la mano de arriba y yo pienso que es una de las cosas, de las claves para el bateo. Mira, y una vez que estabas en Ligas Menores, hay un cuento por ahí que tú mismo te subías para Andeliga Solo. Échame ese cuento. Bueno, es verdad que un día agarré y recogí todos mis bolsos y todo y me despedí de todo el mundo. Le dije, muchachos, nos vemos. Y me despedí de todo y bueno, se fue el loco para Grandes Ligas. Me fui y al otro día otra vez para el estadio ¿qué pasó? Me dejó el avión. Pero como yo le decía a ellos que una vez hasta me disfrazé de Gasparino. Y yo dije, oye, tengo que hacer blanquito para que me suban porque era Pablo y Pablo y Pablo y Pablo y no me daban la oportunidad de subirme hasta que gracias a Dios me subieron. Y una de las personas que tan chistoso que es la cuestión, una de las personas que el primer día de la Grandes Liga cuando llegó a home play a batear tengo esa anécdota con Andy Chávez llegó a batear porque yo debuté contra los MES de Nueva York y lo primero que me vino a saludar es que no me hables mucho porque van a pensar que somos amigos y eso y si me das jiva van a decir que te estoy diciendo los pichos. Ese primer juego cuando llegas a Grandes Ligas ¿qué recuerdas? ¿qué sensaciones recuerdas de cómo puedes llegar a ese estadio? Bueno, fue tan chistoso porque el día que llego no conseguían la limosina para llevarme ¿la limosina? Sí, porque yo estaba a dos horas de Nueva York estaba en la AA yo subí de AA para Grandes Ligas y no conseguían el carro que me iba a llevar y a mí me llevó al estadio que todo el mundo piensa que fue algo chistoso mío pero fue la realidad uno de los que limpiaban el terreno de los juegos le dije oye gánate ese dinero tú llégame yo me voy contigo en tu carrito y nos vamos arrancamos de Conérico para Nueva York y en la mitad al camino empezó un chaparrón de agua es lo que me acuerdo que dijo oh my god dice el señor y que era que no teníamos aire acondicionado y tú sabes que en Grandes Ligas le exigen a uno su vestuario su club y su broma iba bien bonito un vestidito y cuando era que no el aire acondicionado llegué allá arrugado como un papel llegué para el estadio inclusive ese día llovió tanto que no jugaste estabas en el Aino y no jugaron bueno ese día llegó al estadio y viene saliendo el novatico ese Omar Vizquel y me saluda que pasó paisano y eso y le dije que pasó no supongo yo no me acuerdo y yo oye Dios mío y esto tú me vas a hacer esto a mí Dios mío yo que venía con tanta emoción a jugar y eso y me recuerdo que yo le dije a mi esposa no te preocupes amor que ya ya me gané 3500 que era el día era lo que uno cobraba al día después de venir y ganaba 1100 dólares ganaba 3500 primer día no te preocupes ya sacamos que sea para la quincena para la mensualidad para el apartamento para todo llegaba al cuarto y decía pero no me lo creía todavía y me dice Omar no paisano suspendieron el juego bueno ok y todos ahí pero cuando abro la puerta del locker room que entro así algo me dijo voltea cuando volteo así que veo el Aino estaba jugando de una vez ese mismo día ahí el corazón me puso pam 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 temblé y me preparé para el siguiente día siguiente día yo le había dicho en los entrenamientos le había dicho al Duque Hernández el primer día que le enfrentara se le iba a dar un jorron y era la casualidad que le tocaba abrir al Duque Hernández y se hizo el sueño de realidad el primer turno mío en la Gran Liga fue cuadrangular y fue contra el Duque Hernández que perreo que estabas pensando en ese primer turno en verdad saca la bola no yo dije voy a hacer buen contacto y corrí eso sí que corrí como que voy a dar un giro yo nunca en mi vida había corrido un jorron tan rápido como ese pero con adrenalina la adrenalina claro y me acuerdo que Andy Chávez quiso rodarme hasta el jorron y me llevo yo para un muchacho que es Andy Chávez tú subiste con San Francisco con San Francisco estuve ahí cuatro años estuve con la leyenda con Barry Bones háblame de cómo te hiciste amigo de Barry Bones échame ese cuento bueno es algo tan chistoso que toda la gente dice le iban a Omar Vizquel siendo Omar Vizquel el caballo del equipo prácticamente eso era esto y Omar Vizquel dice no vayan a hablar con Alfonso que Alfonso es que es el único que hace con Barry Bones lo que da la gana porque es una persona que tiene ese resentimiento de cuando los tiempos anteriores como trataron a su padre y a su padrino y eso y él tenía eso en la cabeza y no le gustaba dar la entrevista a nadie eso pero yo un día vine y él venía del gimnasio yo iba para el gimnasio y chocamos y me dijo que si no lo chocamos no te choqué con ese tío choqué con esa muralla como dice uno pero yo para adelante y pasó la cuestión y seguimos y un día llegué yo al bloque de él y firmé tres pelotas mías y se las di mira aquí tiene mi firma necesito que guardes esa pelota por toda tu vida y eso y me contestó me dijo que que iba a hacer con esa hoxie y yo lo que contesté le dije bueno si yo throw away yo sigo a happy to you y me fui y le dejé la pelota como a los tres días después me manda llamar barribón con el preparador físico mira llámame Alfonso ahí lo que se me vino a la cabeza Alfonso para triple A claro porque ese era el caballo es el que mandaba ahí entonces me dice siéntate ahí él tenía él tenía un mueble que él se sentaba a ver esos videos de los pinches y eso y yo me senté ahí y prendí mi y hacerme masaje y empecé a hablar y me dice yo te voy a decir una cosa ¿sabes por qué tú me caes bien? porque tú no le tienes miedo a nada tú eres fresco tú eso yo dije bueno pero es que tú tú eres un hombre igual que yo disculpe por la palabra cuántas bolas tienes y cuántas tengo yo y ahí nos hicimos la amistad que hicimos y después bueno lo que yo le decía barribón necesito que me firme esto para fulanito toma 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 y hasta eso mandó al preparador físico de él aquí a Venezuela un año porque él decía que yo era un diamante bruto wow tuve esa oportunidad tuve aquí en Venezuela tuve con la organización de Caribe tuve tres semanas y yo pidiéndole a Dios que se fuera porque me estaba era matando justamente si te quería preguntar porque justamente cuando tú llegas a la gran liga fue tu primera temporada pero fue la penúltima de él ¿qué pudiste agarrar de barribón que tú digas mira como honronero me sirvió para el resto de mi carrera bueno el trabajo el trabajo día a día por eso se lo transmito a mi chamo le digo que el éxito de este negocio es trabajar porque muchos pensaban que Eliezer Alfonso siempre andaba en una discoteca de noche que era un vampiro pero estaban equivocados cuando se empezaron a ver la realidad de Eliezer Alfonso que era una persona que me levantaba prácticamente a las 5 de la mañana ya a las 6 estaba comiendo iba a mi gimnasio trabajaba desayunaba y me iba y me acostaba llegaba al juego y listo que muchos se paraban a las 12 iban para el juego y iban con y así le he tratado de transmitir eso a mis hijos y esa es una de las cuestiones y las enseñanzas que me transmitió él porque me pasó en Houston una vez que mi esposa me estaba en Houston con un juego de la familia y mi esposa le gustaba ir al gimnasio y fue ese día y de ahí para adelante fue que agarre el consejo ella me llamaba oye tráeme algo que está en la mesita de noche pero era en bus era porque estaba barribón trabajando voy a las 5 y media de la mañana y me dice tú estás viendo que tú eres X y ese es el mejor del mundo y bien te estás trabajando y esa fue una de las cosas que me marcó en mi carrera y yo pienso que esa fue una de las cosas del éxito de mi carrera ese es el mejor pelotero que tú has visto en tu vida el batido ahora hermano bueno yo digo que sí aparte de Miguel Cabrera aparte de Acuña con todo su respeto y de Bo Abreu pero de verdad que era una cosa impresionante cuando él se ponía ese cuadrito ahí yo después tuve la oportunidad de protegerlo y yo decía pero por qué a mí me canta en ese mismo picheo que él no se lo canta porque tenía que ser en ese cuadrito si él no se asume y si no no se lo canta el empate si no no se lo canta wow que brutal mira y ahora tú como con toda esa experiencia que te ha tocado estar con tus hijos acompañarlos en el proceso de qué manera puedes o has transmitido tú ese aporte que en algún momento te dieron a ti bueno es chistoso porque tú sabes que los hijos a veces a uno mismo no le hacen caso ellos me quieren agarrar de vacilón como dice uno pero es la confianza que nosotros tenemos porque son mis hijos pero siempre nos hemos tratado como amigos panitas entiendes pero siempre con el respeto y yo lo que siempre hablo con ellos siempre tenemos comunicación prácticamente a las 11 de la mañana cuando están en Estados Unidos siempre a las 11 de la mañana estamos los tres conectados como les pongo el juego pues yo trato de ver los juegos en la noche me paso para este canal me paso para atrás para el otro juego y así estoy casi todos los días ya yo a las 6 de la tarde estoy recogido viendo mis juegos mis muchachos y trato de decirle oye se está jalando muy rápido estás haciendo esto pero a ellos ahora al pasar el tiempo como han visto las cosas que yo les he transmitido están viendo que lo que su papá les decía no era embuste están viendo la realidad las cosas que han trabajado y haciendo las cosas como las van haciendo es que están teniendo están empezando a tener su éxito y porque como todo y siempre se lo digo a los mismos muchachos jóvenes aquí de Caribe les digo hermano aquí no es que vení y ve para arriba las evitas y eso hay que venir a trabajar porque ellas solo van a salir porque más fácil sale cuando te quedan nombrando ahí bateando que cuando estás metido en el hogar ¿quién te conoce? ¿quién te conoce? ¿quién te conoce? en el caso de ya tienes una rutina en donde hablas a las 11 de la mañana con ellos que están en Estados Unidos pero cuando tú eras pelotero ese mira me nacieron los muchachos pero tengo que jugar pelota déjame dejar el teléfono aquí porque me tengo que poner a trabajar ¿cómo fue todo ese proyecto? bueno esa experiencia yo ese cargo se lo daba por lo menos a mi esposa le decía oye mira aquí estás estás pendiente de los muchachos y gracias a Dios una esposa maravillosa que siempre estuvo pendiente de ellos que no le faltara nada yo siempre a las 5 de la tarde mira es la hora del juego que ahorita veo que han cambiado mucho las cosas ahorita yo mismo aquí todo día entro al dogado y tú ves que vienen de allá para acá y salen corriendo agarrar un teléfono y yo era que si yo salía ahí son tres horas y son tres horas enfocado en lo que yo estaba haciendo que ahorita salen y para adentro para el teléfono entonces yo era una persona que yo hablaba a 6 de la tarde mira a ti jugando hablamos después del juego y esa es una de las piensas que la distracción que hay ahorita en el terreno del juego y hubo un momento en donde tú sentiste digamos precisamente eso como que ese deseo de estar un poco más presente con ellos ¿cómo manejaste esa situación ya como padre como persona? bueno cuando llegaba aquí en Venezuela por eso yo trataba de que ellos andaran conmigo para arriba para abajo porque cuando había se me iba a Estados Unidos siempre me iba solo y ellos prácticamente llegaban cuando estaban de vacaciones aquí porque ellos tuvieron yo les tuve que decidir dónde iban a estudiar porque estaban en ese en ese tirínco si aquí o en Estados Unidos o aquí entonces por lo menos el que estudió un poquito más fue Omar el que está con Caribe el menor él prácticamente estudió dos años allá pero después cuando llegó aquí a Venezuela era un enredo cuando iba a la escuela cuando iba a escribir y eso se la hacía por el idioma por el idioma se enredaba le preguntaban vaca y decía muu decía cajo me entiende le preguntaban algo entonces estuvo enredo hasta que yo le dije a mi esposa tenemos que decidir dónde por fin vamos estabilizando con ellos para que estudien eso y mi esposa bueno yo me voy a quedar aquí en julio viajaré pero lo más que puedo compartir con ellos los disfruto los comparto hablamos muchísimo casi todo el día estamos hablando cómo está cómo te fue cómo te sientes porque esa es una de las cosas principales cómo se sienta uno emocionalmente y sentimentalmente para uno ir al terreno de juego le dijiste en algún momento a ellos que no se pusieran oye eso fue lo primero que le dije a ellos hay nueve posiciones y ustedes van a agarrar la posición no pero te hicieron caso no te estoy diciendo que son testarugos ellos quieren hacer lo que ellos digan nueve posiciones y van a agarrar la más difícil pero tú sabes claro esa zona que aguanta todos los golpes pero tú sabes que precisamente vimos en estos días algo que tú comentaste en algún momento que precisamente esa posición te ayudó incluso a ser mejor bateador bueno sí yo te lo juro sinceramente cuando yo estaba hasta la receptoría era mejor bateador que cuando estaba de bateador designado primera base porque como que me distraía un poquito en cambio ahí tenía que estar enfocado en el pitch que tenía cómo estaba llamando al juego y siempre tenía la zona de strike donde estaba más enfocado en eso allí y yo pienso que eso era una cosa clave de la receptoría Lizar hay un video que me topé en YouTube en donde tú estás quechando con San Francisco un pelotero toca la bola te tiran la bola y el corredor de tercera se viene a home ese corredor era Adam Dunn que medía más o menos como 50 metros exacto y tú agarraste la pelota con tiempo tú lo quejaste a tu home tranquilo lo ibas a toquear y él te metió tu galleta y te empujó hasta el defensa te empujó tal cual el fútbol americano pero tu reacción fue te paraste soltaste la pelota al terreno y te fuiste a tu hogar pero mi hermano ese hombre era grandísimo como yo iba a pelear eso no de verdad recuerde ese día y lo más chistoso era que ese día venía de la operación de la rodilla era mi primer juego de regreso y lo que lo más chistoso es cuando Pedro Félix porque Pedro Félix vino a derrame ¿estás bien? y eso dijo sí me dijo clase de recibimiento te dieron porque de verdad que sí no jugó fútbol americano y de verdad que me dio un golpe que yo me siento fino para seguir jugando pero el otro día me dolía todo ay casi te saque imagínate y precisamente para engranar eso tú venías de una operación en la rodilla ¿qué opinas de la regla Buster Posey que después de lo que le pasó pusieron esa regla ¿qué opinas al respecto? no, no es maravillosa porque de verdad que sí hay muchos choques en un play que la mía fue así prácticamente un batazo de rolling a primera base se vino a tercera base me quedé prácticamente ensaltado con los ganchos la rodilla nunca presionó y había chance que él se parara y se entregara no se entregó me dio como para romperme el doble play sería y fue la lesión que prácticamente me sacó un año y medio ¿no le dijiste nada nunca? ¿o tú le mandaste decir algún pelotazo? no, yo nunca le dije nada cosas de juego como digo yo a veces que que pasan cosas y las cosas que pasan aquí internas de nosotros claro así y hablando de cosas de juego nunca estuviste en una tangana donde de repente sentiste un poquito como de verga yo ahí no juego sobre todo aquí en la LVP porque no la LVP no, de verdad yo por lo menos cuando las peleas y eso yo trataba de ir siempre a separar y eso pero siempre a veces aparecía uno que daba polenta escondido y ahí yo ahora que me enfurecía claro ¿qué pasó? aquí somos hombres todos de frente no le estoy dando por letra a las personas ¿qué piensas acercar el perreo? bueno, de verdad que uno de los principales de perreo aquí fui yo no te puedo decir nada de perreo es verdad yo antes que perrearan ahorita que lo que se está actualmente yo lo perreaba y echaba mi corrita después de tres pasitos echaba mi corrita claro pero a veces también hay unos que pienso que se pasan mucho que llegan hasta allá y todavía van caminando sí pero tú sabes que hablando de cómo han cambiado las cosas con el perreo conversamos con Eliezer Junior que cuando tú jugabas era un tipo súper tranquilo ponía tu muñequerita tu cosa y ya y ahora el tipo ahora anda en flow un bling bling una cosa háblame de ese cambio ya ahora que eres coach no pero es que son los muchachos aquí mismo pero lo que pasa es que yo cuando yo también me apogeo de juego y eso ellos querían que papá ponte la manga que papá ponte esto pero yo sentía a veces que usaba y 4-0 claro entiendes entonces era una cabala de que yo le digo no hermano déjeme mi tape y mi muñequerita que con eso estoy bateando déjeme quieto entonces ay papá pero para que luzca y eso y aquello no 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 déjeme tranquilito entonces yo todo el tiempo pudiera que papá ponte la manga papá ponte esto yo le decía déjeme quieto con mi tapecito que yo resuelvo claro es así es así que esa cabala no falla eliezer tu carrera evidentemente la LVP es increíble es el máximo jonronero en la historia de la LVP cuando llegaste al jonron 100 llamaste a Robert Parra si yo lo dije bueno Robert en el mismo terreno le dije como siempre te lo dije que iba a empezar tu persecución ya lo que hizo fue reíces no paisano está bien en eso y el jonron 100 fue aquí mismo en este mismo estadio y yo se lo dije a él Robert comenzó tu persecución y lo que hacía era reíces y después entonces empezó la persecución de LVP porque venía la cabrera hecho el demonio por ahí también percibiendo y te llegó cerquita a uno a uno quedamos a tres atrás quedó con 135 y yo quedé con 138 lo único fue que en los dos últimos años míos que hubiese podido jugar fue cuando ya decidió retirarme que fue la lesión del tendón de Aquiles duré prácticamente dos años fuera y en esos dos años el que sea ponte que yo hubiese dado el que sea barato 5 y 5 son 10 es sencillo una cifra bastante tú dijiste en una entrevista una vez que yo tengo más fuerza que Alex Cabrera lo que pasa es que él lo tiene que reconocer no es que él no lo quiere reconocer él come hamburguesa yo siempre se lo digo él come hamburguesa y yo como coro coro pescado, arepa hamburguesa y ahora hay caracas cuando vivía en oriente puede ver que tenía que eso te importaba en Japón ah no ya lo que comiera era su arrocito su ramen ya comía pescado sushi claro eso es bueno mira, mira Matatán y hablando de esa salida tuya la primera vez que cuando sales de Caribe tu equipo de toda la vida cuéntame esas emociones encontradas bueno, en verdad ese año fue duro porque falleció mi papá y yo lo que le dije fue a la organización oye no quiero que me meten sueldo no quiero nada quiero solamente estar en Puerto de la Cruz porque es el fallecimiento de mi papá pero acuérdate que este es un negocio y ellos decían que yo cobraba mucho dinero pero como yo le digo uno cobre por su estadística por las cuestiones que uno hace ¿cuánto cobraba en ese momento? ¿te acuerdas? este 2011 cobraba 400 ¿400 dólares? 400 millones de antes ah, ok cobraron en bolívares más o menos en dólares ahorita ¿cuánto sería? bueno, en ese tiempo estaba el dólar en 480 hay que sacar cuenta como ponte 40 48 mil dólares ¿al año? al medio ya estaba buena la cosa ahí sí entonces pero sabes que el tabala polar sabes todas las cuestiones que le dan a los equipos y eso y se movía el dinero claro y y yo le dije a ellos que me dieran mi mismo sueldo que yo no quería aumento ni nada y eso y eso que había tenido un año bueno viniendo del campeonato y me dijeron que no que esto y aquello yo les dije bueno tranquilo no ha pasado nada bueno yo les dije cámbienme ellos no me quisieron cambiar ellos quisieron como que déjame libre pensando que no me iba a pedir nadie y y fue 5 minutos me llamó Zulia me llamó La Guaira me llamó el último equipo que fue Magallanes que me llamó porque por intermedio de mi suegro que conoce un señor de la directiva de Magallanes le dio mi número personal y él fue el único que me llamó porque lo que hacían es escribirme con ninguno me había hablado y el que me habló fue el señor le dije bueno sí listo me preguntó cuánto yo cobrar le dije mira cobro esto le denme mi mismo sueldo todo igualito cuando llegué a Magallanes todo fue al revés ellos ya me tenían aumento ya todo me han tomado sí yo dije bueno si es así bueno vámonos denme el papel ese no me vamos a discutir mucho firmado de nadie ahora siempre los peloteros dicen esto es un negocio esto es un negocio esto es un negocio pero detrás de esa frase hay una amistad de años con con la gente del equipo con gerentes con mayas con jugadores inclusive los fanáticos con fanáticos también un estilo de vida pero ¿cómo es entender de verdad? mira si es un negocio y el día nos estamos riendo y después te llamo a la oficina y te digo estás cambiado hermano perdón o sea es un negocio ¿sabes? ¿cómo es eso? entonces ve sí como uno dice el negocio pero la fanaticaba por lo menos yo era una de las personas con el equipo que yo cargaba mi samba esa de Caribe la cargaba veníamos para Caracas nos invitaba le conseguía las entradas le alquilaba el autobús y mucho querían hasta que me acabara en Caucho que ya sé así sinceramente en Puerto la Cruz cuando salió cuando saliste de Caribe pero no quédense quietos y porque todos me llamaban oh échale que ahora ya se nos hañaron los viajes y eso porque yo aportaba para que ellos disfrutaran pues y de verdad fueron a Maracay a Valencia a casi todos lados porque yo le alquilaba una bancita y venían ellos y pasaban y se disfrutaban pues y gracias a ellos nunca tuve problemas con managers ni con gerencia ni nada si no fueron decisiones de ellos y yo dije bueno amén porque nadie puede decir que él ya se fue y rompió peleó con un man y yo este X y Z porque gracias a Dios siempre fui una persona yo no me recuerdo si alguna vez aquí me votaron creo que no bueno en las peleas pero así de que le discutí con un Don Paya por un picheo eso nunca como yo a veces digo acuérdense que son seres humanos pero a veces yo también le digo a ellos pero hasta acepta cuando te equivocaste porque hay muchos que ellos saben que están equivocados no lo aceptan entonces ahí es que uno se pone más furioso pero yo lo cogía suave hablando de los seres humanos hay algo que no quisiera dejar pasar por alto que es precisamente ese momento cuando fallece tu papá tengo entendido que estabas jugando en México ¿te acuerdas qué fue lo que pasó ese día? bueno sí claro clarito todo mi papá se viene de México un día miércoles llega aquí a Venezuela el jueves a mediodía prácticamente a Puerto de la Cruz y llegué papá y todo fino le voy a darle para que se iba el día viernes fue y regaló todas las cuestioncitas que trajo para regalo para las amistades y eso el día sábado fue a visitar a unos primos míos y los primos míos me mandaron fotos con él ahí y eso y cuando me llamaron en la madrugada del día sábado como nunca dejé mi teléfono allí y un compadre mío que toda mi carrera de los Estados Unidos siempre se iba conmigo pasaba tres meses cuatro meses ese día él regresaba de México para acá y llegaron a buscarlo y agarré mi teléfono y tenía el poco llamada a pelear aquí en Venezuela y fue cuando me dijeron que que mira fallece tu papá concha yo no lo creía al otro día tocaba doble juego el día domingo yo a esa misma hora llamé al manager y le dije bueno quédate quieto no vas a jugar hoy y eso y le dije oye mira usted me va a meter a jugar hoy porque si no me mete me voy a volverlo con un docao pensando claro y jugando voy a tratar de liberar la presión y eso ¿qué pasó ese día? mi papá antes de venir él me dijo hijo te falta esto y esto puedes hacer esto y esto puedes terminar con estos números ¿qué tú crees? bueno vamos a esperar faltan para terminar la ronda regular porque yo le decía quédate que faltan la ronda regular y vienen los play-offs y después de los play-offs nos vamos claro vamos a Estados Unidos y uno de los carros que están allí te lo lleva el que te guste yo te lo mando y te lo llevo no, que me tengo que ir que los perros que las amistades y yo le dije bueno, está bien te respeto tu decisión y al otro día cuando llego al estadio me le metí al manager al oficina y le dije oye, necesito que me pongan a jugar y me faltaban me recuerdo clarito que me faltaban música y tres cuadrangulares para lograr el objetivo que mi papá me ha pedido y gracias a Dios lo logré esa fue quizás la vez que entraste a un terreno de juego con mayor sentimiento en tu carrera yo creo que sí eran dos juegos me acuerdo yo que tocaban ese día dos juegos y le dije en el primer juego me faltaban las dos RBI y otro cuadrangular en el primer juego lo di y para el segundo juego completé con el cuadrangular que faltaba y las otras dos RBI y después que me di le dije si quieres ahora me sacas pero él me dijo no como te vas a sacar si es que estamos abatiendo y regresé a Venezuela un día lunes me recuerdo y los play-offs empezaban el día martes yo lo que le dije al dueño del equipo oye mira necesito ir a Venezuela deme dos días y yo como tengo un compromiso con usted y con el equipo yo voy a regresar me vine trae una avioneta ahí me esperaron tuvo tres días aquí y me regresé cuando yo iba allá nunca nadie creía que era verdad que yo iba a venir yo le dije no yo tengo un compromiso después de esto bueno yo con tranquilidad claro con más tarde voy a estar con mi mamá y con todo eso wow que brutal y hablando de esos episodios difíciles que normalmente la gente quizás no conoce de la carrera de un pelotero el momento cuando te vuelves a uniformar de Caribe para tu retiro oficial te acuerdas lo que tú pensabas en ese momento bueno de verdad nunca pensé que mi retiro iba a ser allí en Caribe pero siempre misión decía papá si te vas a retirar porque yo estaba que terminaste de recuperar que queremos ir en contra tuya pero imagínate ves la fecha prácticamente que le dieron permiso a ellos en Estados Unidos para volver a Venezuela y iba a venir muleta porque de verdad ellos tenían tiempo ya bueno Omar tiene dos años apenas que empezó y el IESE tiene ya siete años que empezó pero nunca le habían dado el permiso siempre decían que sí a los últimos ya no tenía permiso y este año fue luchando luchando y igual con Omar que este año hasta para la sub-23 no lo dejaron ir y yo cuando regreso que estoy comprando a Margarita que vengo después de la operación ese año fui a Margarita por un mes me recuerdo que jugué seis juegos y discos dos cuadrangulares y después dije no ya me vas a retirar porque de verdad sentía que las piernas se me apretaban claro le dije no ya llegó la hora de retirarme ellos a mitad de temporada de ellos que yo viajé a visitarlos me dijeron papá que vas a hacer no me vas a retirar coño no te retires papá no te retires agarren la fecha ustedes bueno cuando regresemos a Venezuela ellos regresaron en diciembre la fecha va a ser el 28 de diciembre que es el día de los inocentes yo pensaba que era en Buster estaba jugando Caribe en Puerto la Cruz todo planeado empecé empecé a decirle a los bravos que me deran mi libertad ellos no que me esté retirando aquí no déjeme mi libertad déjeme mi libertad porque yo quería que yo fuera para allá trabajar con ellos como coche y le dije que no y déjeme mi libertad que yo voy a retirarme pero quiero retirarme en Puerto la Cruz y fui a hablar con la gerencia de Caribe le dije oye mira no necesito que me paguen no necesito nada lo que quiero es que me den la oportunidad de participar en un juego y retirarme ya después de prácticamente dos años sin estar en un terreno de juego ni batear ni nada y como yo dije bueno gracias a Dios me dio esa habilidad como bateador en mi primer turno dos años después pam yo le digo a los muchachos ustedes tan difícil que lo hacen que brutal tú crees que te faltó algo que tú quisiste lograr como pelotero que no hayas logrado bueno falta todavía yo digo que durar un poquito más en la Grandes Ligas ok que yo pienso que fue las lesiones fui una persona que nunca me lesioné pero ese golpe de la rodilla así de verdad quedé bastante no fui el mismo ya trabajaba duro y todo pero pensaba que me faltaba un poquito más de movilidad detrás del plato pero lo que fue de trabajo y eso no me puedo quejar todo lo que me ha dado el béisbol no me puedo quejar la familia que tengo no me puedo quejar la crianza que han tenido mis hijos no me puedo quejar que más me puedo pedir al béisbol y yo creo que lo más importante es precisamente eso que tú estás satisfecho de que lo diste todo siempre en todo momento en tu proceso de pelota y por eso yo estoy contento y lo que le digo a mis hijos yo trabajé duro y no quiero que te echen a perder la cuestión a veces yo pienso que ellos se sienten con esa presión de que es mi papá por eso que él dice que quiere hacer sus cosas está bien yo eso lo aplaudo porque ya el matatán fue el matatán yo quiero que ellos caminen a su nombre y que la gente lo conozca por ellos mismos tú estás viendo la LBP ahorita y tú dices que la LBP en tu momento era mucho más difícil si ahorita todo está más relajado yo no veo como esa hambre cuando cruzan esas dos líneas y eso es lo que yo te voy a transmitirle a ellos cuando ustedes crucen esas dos líneas den el 120% ¿tú crees que influye mucho el hecho de que no hay paralelas y no hay esa presión como de que mira me pueden bajar yo creo que sí ¿verdad? yo creo que sí porque no están en el rote pero andan todo bien en el equipo están en el taxi tranquilo por ahí yo pienso que sí porque anteriormente me van a mandar para la paralela un año en Caribe que se fueron 11 hasta Lino Connell que batía hasta con los ojos cerrados ese loco y no cole me acuerdo yo el difunto Alex Herrera a la paralela y yo pienso que puede ser eso la paralela que hace falta ahora en cuanto a los pitchers que estaban en ese momento porque tú veías a unos tipos con unas personalidades que epa había que parase ir Giovanni Carrara no era fácil para hacer batear oye el otro el Lara Edwin Hurtado ¿cómo te fue contra los ojos específicamente? con Carrara no tuve mucho problemita Carrara le daba su cocotazo pero contra Edwin Hurtado yo le pedía bendición si si es que no es que el tipo era un duro ese me tiraba tres en el aire uno por el try uno por el try se fue el ese hasta que un día llegué aquí dije voy por él un día aquí en Caracas voy por él voy por él y ese día le di dos cuadrangulares y entonces después me dijo él a mí bendición logré la meta ya yo me cansé de pedirte a la tía ahora pídimela a mí mira Eliezer y tienes algún algún don o algún hobby que tú sientes que te gusta hacer fuera de pelota algo que sea totalmente ajeno a la pelota bueno ahorita que prácticamente aquí en Venezuela está mi hija Eliana ahora el hobby de ella le gustan los caballos y a mí eran los gallos pero ahorita estoy con Caribe estoy alejado de eso pero ahora cuando los días libros que me voy por una manga de colegio a vela me pone a bañar el caballo que es la raqueta ya yo sé ya la raqueta que es la inyección que es yo no sabía nada de caballo pero como es la que me queda aquí prácticamente y es la que estoy con ella es la única hembra que tengo tuviste que managiar en estos días Eliezer tú alguna vez estuviste asustado en algún momento de tu carrera estuviste asustado antes de managiar con nervios al menos como pelotero o como manager ahorita como manager bueno en verdad no me sentí con miedo pero en el juego que estaban ganando a los leones del Caracas 9 a 4 que se hizo el revolún el octavo y con dos que se nos pusieron a una carrera ahí sentí la presión que nunca en un terreno luego sentí wow me van a hacer morir un infarto pero tú dirás bueno yo soy responsable de este pero allá como que tú no puedes hacer nada real como para poder cerrar el juego y me dices al favor no te digo pero si para dos cines tuve que usar cuatro lanzadores y digo que hago Dios mío y esto inventando pero gracias a Dios gané el juego resolviste y ganaste resolviste tienes tienes un pensado a futuro como que manallar al menos aquí en la liga si de verdad que si me gustó la experiencia y como soy una persona que me gusta reto me gustan los retos si me gustaría como ir en coach también me gustaría hacer mi trabajo empecé como asistente aquí y así gracias a Dios he ido escalando de a poco y ya estoy como marquito ahí prácticamente soy el vencoce cuando no estaba en este cargo y si me gustaría agarrar la experiencia más me han ofrecido para Estados Unidos y eso pero de verdad que todavía me da como ese temor de ir y no hace el trabajo como quiero como pulirme un poquito más claro como es manallar a tu hijo bueno sería bastante difícil aunque si no me hacen caso así que no soy manaller imagínate mira Eliezer para terminar aquí ya porque sabemos que tienes obligaciones ahí con con Caribe ¿crees que este año vamos a decretarlo aquí Eliezer Alfonso Junior va para el show? yo creo que sí tiene la herramienta principalmente como yo le digo a él vamos a pedirle a Dios que se preparen bien y no haya ningún tipo de elección gracias a Dios este año pasado fue un año excelente para él bueno este año porque el año pasado tuvo tres lesiones este año gracias a Dios fue excelente yo le pido a Dios que empiece en AA empezando en AA y como esto que vivió él ahorita eso es una experiencia grandísima maravillosa lo que él vivió y pienso que sí puede jugar en la Grandes Ligas este año ahora sí yo lo veo que está listo para jugar en el show ¿le has algún consejo en cuanto a la fuerza? porque él es un bateador si es bateador de línea y eso como siempre le digo que tiene que hacerme casa un poquito ya yo le dije que ahorita empieza su terapia y eso cuando regresemos en enero lo que vamos a trabar y eso para buscarle el OPECOP ese que se está usando actualmente ese es el que tenía yo ahora lo están haciendo y es el que hacía yo cuando en mis tiempos lo hacía naturalmente pero ahora lo están haciendo con máquinas y eso y eso es lo que quiero que él use un poquito más las manos de arriba que mueva un poquito más su mano para que pueda venir el OPECOP tú sabes que nosotros estamos conversando con Michael García en estos días precisamente de eso del onshangle y todas esas cosas y él dice que a él no le gustaría sacrificar el averaje por honrones como puedes tú manejar eso e inclusive darle un consejo a él y a todos los que tengan ese temor ahí con eso no pero es que no es cambiar el averaje por honrones no porque siempre tienes que llegar al punto de golpear a la bola siempre 100% lo dice David Ortiz Abre Pujol Miguel Cabrera siempre que llega al punto y yo pienso que todo es llegar al punto y estén la extensión es súper importante no tratarlo a lo que está ahorita actualmente respeto a todas las actualizaciones pero yo digo que la escuela vieja a mí me sirve muchísimo con lo de ahorita yo pienso que hay mucho porque tratan de bajar las manos para venir para golpear pero yo pienso que si vienen así después de golpearte y extendiste ahí es que viene el spin de la pelota porque ahorita ahorita date cuenta que ahorita prácticamente antes le decían a uno que batean 300 un animal ahorita no ahorita batean 200 pero le dan duro y eso va a ser y dan 20 y a rayos batean casi 400 y dicen no bueno pero no da extra base no da extra base no saca ahora exacto pero como te digo yo ahorita batean 200 y es un animal porque da 20 son ronrones pero batean 200 y es como que mira por debajo de 300 eso es para triple anda pulete y después subo sí es así ahora aquí porque evidentemente yo te quiero hacer esta pregunta tú quisieras mantener ese récord de honrones por toda la vida en el ODP o quisieras que si es alguien que lo rompa que sea uno de todos igual bueno sería algo genial pienso que por lo menos Omar que es el que está con aquí que es el de como digo son dos tipos de bateadores diferentes él es un bateador más de de Landra Jire y Omar si es un bateador más de fuerza de power date cuenta que en su primer turno su debut fue cuadrangular le da la bola que yo mismo a esa edad yo te sorprendió lo duro que le da la pelota pero yo pienso que anteriormente yo comía bollo con un otro para que era carne molida pero estos vienen de comer bistec comida buena claro comida de la buena claro son tan bien criados sé que se pasaron su proceso ahí tranquilo ¿consideras que si tú estuvieras ahorita tu carrera hubiese sido mejor? o sea con todas las actualizaciones y con cómo está el mundo ahorita del bebé pienso que sí porque prácticamente uno se preparaba solo eso es lo que me impresiona no sé si, si eso es importante por eso es que yo a veces digo por eso es que ahorita están saliendo todas esas estrellas que están saliendo porque tienen una preparación a diario tienen un instructor de infil tienen un instructor de queche en una de las academias pues nosotros no nosotros nos entrenábamos a lo que nosotros no imaginábamos y que nos dieran a ver y eso ahora tú para firmar muchachos 60 atrayados 70 piches en frente nosotros no nosotros no nosotros prácticamente íbamos para allá guerrilla lo que uno el material que uno traía pero pelotero venezolano bateador más allá sacando a la ex cabrera Robert Pérez que tú ya has dicho ese tipo de batea el galo alfonso Miguel cabrera casi nada la estrella este Ronald Ronald dígamele el chiquitico ese el altuve ese que mandalo para la NASA no es verdad fue la de agua teatro de Guavar ese es una vez tú sabes que me estoy acordando para para no quitarte más tiempo vimos un video de Andy Chávez que estaba tocando timbale con el Magallanes y tú tenías unos bongonos y en vez de ponerte a tocar el bongó te pusiste a hacer flexiones con el bongó ¿tú te acuerdas de eso? sí claro es que yo me disfruté mi carrera yo me la disfruté pero con respeto siempre claro porque hay muchos que la disfrutan pero no respetan y no responden tampoco con estadísticas exacto entonces ¿qué pasa? yo pienso que ya uno jode porque está el momento de irnos a la jodera pero cuando uno sale de ahí que cruzó estas dos líneas mi hermano uno tiene que dar el resto porque nosotros nos pagan por eso es así porque anteriormente yo cuando yo empecé a agarrar mi experiencia mi cuestión yo antes decía hace un juego ya pero no hace un trabajo ¿entiendes? porque es igual que en una oficina si a ti el jefe te manda hace unos papeles y no lo hiciste el jefe va a buscar otro claro igualito aquí si te están dando la oportunidad y no te resolviendo entonces te están pagando por lo que te guste por un juego y no das el 100% que tú quieras es así mire Eliezer bueno nada queremos agradecerte de verdad por tu disposición vuelvo y lo repito siempre que pueda la disposición de ustedes es lo que permite a las personas conocer un poco más del pelotero como persona como ser humano y empatizar muchísimo con eso porque son procesos difíciles que vive cada quien y es importante que ellos lo sepan tus palabras finales acá en esta cámara para aquellos que te están viendo bueno mi gente gracias por la entrevista gracias a todas esas fanaticadas que siguen apoyando tremendo programa de verdad que sí y vengan al estadio y apoyen y esos que tienen niños pequeños que van a empujen por ellos del 100% eso es lo más bello que uno tiene los hijos gracias gracias hermano aquí vamos nos vemos en otro episodio del podcast detrás del show